La fe y el ven, el lujo tiempo va, recuesta la ley de Jesús y la mamá. En el mundo yo busqué, el pozo que me da, más llores de nadie que no doy más. Va más del mundo, va más del alma, más de Dios que no crece la tierra, que no crece la tierra, que no crece la dignidad. La paz de Dios era, y el luz que me vivía, y me ponía el pedido, el reino celestial, el gusto, el gusto, el amor, que le informe a ti. Más vitales y ingles, y ayer, y ayer, y ayer, y ayer. Por eso el pecador, el recorso lo que está, hasta que el matrimonio nunca se alineó. Hasta que el mundo más del alma la acercó, pero por eso la fecha, 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 la fecha. La fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha. La fecha, 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 la fecha ¡Gracias!